Bien mis amigos, vuelvo de nuevo con más dibujos Y ahora voy a hacer al shampoo de Ramni medio, me la pidieron hace poquito Voy a hacerla En hoja de reuso Otra hoja de reuso mis amigos Me ocupo para hacer dibujos Ya saben todos los cuadernos que tengan por ahí tirados o las hojas de los libros Ocupenlas ¿Qué más da? Yo hablo todo Vamos a dibujar al shampoo En corto Ah y después hago el dibujo que me pidieron Un chico portugués o de Brasil Que quiere que primero Que quiere que primero Con el lápiz Enseñe el dibujo y después un rotulador De la forma De la volumen Eso después lo voy a hacer Ahora voy a hacer al shampoo Shampoo de Ramni medio Bueno Primero voy a hacerle su boquita Una boquita De gatita Andas ahí Después su nariz Tienen una rara nariz Tienen una rara nariz los de Domingo Andas Una nariz Bueno desde por si son unas chicas anime del pasado Estas niñas El diseño es diferente Muy diferente Son más Claro Son más sexy De hecho este diseño es muy sexy Tienen una rara nariz 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.